Violetas al sol, amarillo, Violetas de horror y de frío, Solo coagulos de la, 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 la vida, la vida. Violetas en huesos y en tus ojos, Violetas volando en techos rojos, Solo coagulos de la, 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 la vida, la vida. Un pájaro electrocutado entre la lluvia y el mar. Violetas serán y seremos, Violetas cansadas de este invierno, Solo coagulos de la, 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 la vida, la vida. Un pájaro electrocutado entre la lluvia y el mar. Un pájaro electrocutado entre la lluvia y el mar. Yo, 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 yo